Este video te mostrará cómo inscribirse en Mango Languages usando su tarjeta de la Biblioteca Pública de San Francisco. Abra su navegador preferido en su teléfono móvil o celular y vaya a sfpl.org. Haga clic en el botón azul que dice Exact para aceptar las cookies de nuestro sitio web. Haga clic en las tres líneas en la izquierda de la ventana. Haga clic en el botón azul que dice Español para cambiar el idioma de la página web a Español. Un aviso. No todo está traducido al Español. Haga clic en las tres líneas en la parte superior izquierda de la página nuevamente. Aparecerá un menú desplegable. Haga clic en Investiga y Aprende y luego en Educación en Línea. Desplázase hacia abajo hasta que alcances Idiomas Aprendizaje y haz clic. Haz clic en Mango Languages. Si no está conectado al Wi-Fi de la biblioteca, hashtag SF Library Wi-Fi, se cargará una página que le pedirá que ingrese su número de tarjeta de la biblioteca y PIN de cuatro dígitos antes de continuar. Después de ingresar esta información, continuará a la página de inicio de Mango Languages. Desde esta página de inicio de Mango Languages, haga clic en Sign Up. Regístrese con su dirección de correo electrónico y crea una contraseña con al menos ocho carácteres o dígitos. Ahora verá el formulario de consentimiento de datos. Revísalo. Para continuar, haga clic en I Agree. Una vez que haya creado su cuenta de Mango, cree su perfil seleccionando el idioma que desea aprender. Para practicar ESL, elige English en la página Pick a Language. Desde la página siguiente, What is your mother tongue? ¿Cuál es tu lengua materna? Desplázate hacia abajo hasta llegar al español. Ahora, ve a revisar tu correo electrónico. En su buzón, busque un correo electrónico de Mango Languages. Debe estar en la parte superior de su buzón. Si no ve el correo electrónico de Mango, busque en su buzón usando la palabra clave Mango. Desde este mensaje, haga clic en el botón azul que dice Confirm Email. Este es el paso final para crear su cuenta de Mango Languages. Ahora que ha creado su cuenta, puede descargar la aplicación Mango Languages desde la tienda de aplicaciones de su teléfono. Una vez que haya descargado y abriendo la aplicación, verás una ventana emergente preguntándote si quieres permitir a Mango que te dan notificaciones. Haz tu selección. Desde la siguiente pantalla, haga clic en el botón blanco que dice Log In. Inicia tu sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó para crear su cuenta de Mango Languages. ¡Felicidades! Está listo para usar Mango Languages gratis gracias a su tarjeta de la Biblioteca Pública de San Francisco.